Hoy leeremos de Henry James el libro La bestia en la jungla, con un prólogo de el escritor Jorge Luis Borges, en el que se dice lo siguiente. En buena ley, los platónicos podrán imaginar que existe el cielo, o en la insondable inteligencia de Dios, un libro que registra las delicadas emociones de un hombre a quien nada, precisamente nada, le ocurre. La bestia en la jungla es la meta de la novela psicológica. Y ahora damos comienzo a la espera de que sea de tu agrado. La bestia en la jungla. Un libro de Henry James. Poco importa lo que provocó, en su encuentro, la perturbadora conversación. Probablemente solo fueron unas palabras que él mismo había pronunciado sin intención, pronunciado cuando tras haberse reconocido se rezagaron y, juntos, empezaron a caminar lentamente. Hacía una o dos horas que unos amigos la habían acompañado a la casa en que ella se alojaba. El grupo de visitantes de la otra casa, entre los que él se encontraba, había sido invitado a almorzar allí y, según su teoría habitual, ellos eran la causa de que estuviera perdido entre la multitud. Después del almuerzo hubo una desmandada general acorde con el objeto primordial de la visita, contemplar Witterrand, y los delicados objetos, peculiares elementos, cuadros, reliquias familiares y tesoros de las distintas partes que hacían casi famoso aquel lugar. Las enormes habitaciones eran tantas que los invitados podían deambular a su antojo, desprenderse del grupo principal y, cuando esos asuntos se tomaban muy en serio, entregarse a misteriosas apresaciones y cálculos. Se veían personas en rincones apartados, solas o en parejas, inclinándose sobre objetos, con las manos en las rodillas y moviendo la cabeza con el mismo énfasis que si olisquearan algo. Cuando había dos, o bien entremezclaban sus exclamaciones de éxtasis o se fundían en silencio, todavía más significativo, de modo que para marchar, había detalles en aquella visita que tenían ese aire de inspección previa a una venta harto anunciada que excita o enfría, según los casos, el sueño de la adquisición. El sueño de adquisición tuvo que haber sido desenfrenado en Witherend. Y entre tantas sugerencias, John Marcher se encontraba casi tan desconcertado por los que sabían demasiado como por los que no sabían nada. La poesía y la historia que aquellas enormes alas suscitaban le abrumaban de tal modo que necesitaba alejarse para establecer con ellas una relación adecuada. Aunque su manera de hacerlo no fuera, como sucedía con el perverso regocijo de alguno de sus compañeros, comparable a los movimientos de un perro olfateando un aparador. Muy pronto esta actitud tuvo consecuencias en una dirección imprevista. En resumen, aquella tarde de octubre le llevó un encuentro más estrecho con Mary Bartram, cuyo rostro, como una señal del pasado más que como un recuerdo, había comenzado a turbarle muy placenteramente mientras se sentaban a la gran mesa, distantes entre sí. Le afectaba como la secuela de algo de lo que había perdido al principio. Lo sabía, y de momento lo aceptaba con agrado, como continuación de algo de lo que ignora el origen, lo que resultaba interesante o divertido, más aún porque, en cierto modo también era consciente de que la joven, aunque sin dar señales evidentes, no había perdido el hilo. No lo había perdido, pero vio que no se le devolvería sin que él alargara la mano para recogerlo, y no vio solo aquello sino otras muchas cosas. Cosas que resultaban extrañas teniendo en cuenta que, cuando el azar de la reunión se les puso frente a frente, él simplemente jugaba con la idea de que cualquier contacto entre ellos en el pasado no debía de haber tenido la más mínima importancia. Y si no la había tenido, no alcanzaba a comprender por qué parecía tener tanta importancia el efecto actual que ella le producía. No obstante, la respuesta era que en la vida que todos ellos parecían llevar en aquel momento, uno no podía sino tomar las cosas como venían. Estaba satisfecho, sin poder decir ni remotamente por qué de que aquella joven dama pudiera haber accedido venosamente a su posición en la casa como un apariente pobre. Satisfecho también de que no estuviera allí de paso, sino que fuera en cierto modo miembro de aquel círculo, casi un miembro activo, remunerado. No disfrutaba ella, en ciertos momentos, de una protección que pagaba ayudando, entre otros servicios, a enseñar el lugar y a explicarlo, a tratar con gente de diosa, a contestar preguntas sobre las fechas de los edificios, los estilos del mobiliario, la autoría de los cuadros, o los parajes predilectos del fantasma. Y en cambio, no tenía el aspecto de alguien a quien se pudiera ofrecer unos chelines, era imposible parecerlo menos. Aún así, cuando se le acercó evidentemente hermosa, aunque mucho mayor, mayor que cuando la había visto anteriormente, bien pudiera haber sido consecuencia de haber adivinado que, en un par de horas, él le había dedicado más pensamientos que a todos los demás juntos, y por tanto había intuido una verdad sobre ella, que los otros eran demasiado torpes para ver. Estaba allí en condiciones más duras que nadie. Estaba allí como resultado de cosas sufridas de un modo u otro, en aquel intervalo de años, y ella le recordaba tanto como él a ella, sólo que mucho mejor. Cuando por fin llegó el momento de hablar, se encontraban solos en una de las habitaciones, extraordinaria por el delicado retrato sobre la chimenea, por la que sus amigos ya habían pasado, y el encanto de la situación era que incluso antes de empezar a hablar, ya habían acordado rezagarse para charlar. Felizmente, el encanto estaba también en otras cosas, en cierto modo, en que apenas hubiera un lugar en Wetterén que no tuviera algo por lo que quedarse rezagado, en la forma en que el día otoñal acechaba por las altas ventanas mientras declinaba, en cómo, al atardecer, la luna roja, desprendiéndose bajo un cielo encapotado y sombrío, se estiraba en un largo as y jugueteaba entre viejos frisos, viejas tapicerías, oro viejo, viejos colores, tal vez estuviera sobre todo en la forma en que ella se le acercó, como si ya que se ocupaba de tratar con los visitantes más comunes, él pudiera, si prefería, restar importancia al asunto, tomar su delicada atención como parte de sus obligaciones. sin embargo, tan pronto como oyó su voz, el hueco se rellenó y recuperó el eslabón perdido. La ligera ironía que adivinó en su actitud se dio terreno y él casi saltó tratando de adelantarse a sus palabras. La conocí en Roma hace muchísimos años, lo recuerdo todo perfectamente. y con gran decepción para él, ella le confesó que había tenido la certeza de que no. Y para demostrar lo bien que se acordaba empezó a desgranar evocaciones precisas que surgían a medida que las necesitaba. El rostro y la voz de la mujer, ahora totalmente a su disposición, obraron el milagro. El efecto actuó como la antorcha de un farolelo que enciende uno a uno una larga fila de quemadores. Marchar se complacía contemplando el brillo de la iluminación, pero lo cierto es que aún le complacía nada más ver cómo ella sostenía divertía que, en su prisa por aclarar todo, él había confundido la mayor parte. No había sido en Roma, sino en Nápoles. Y no habían pasado siete años, sino más bien casi diez. Ella no estaba con su tío y su tía, sino con su madre y su hermano. Además, él no había bajado de Roma en compañía de los pembles, sino de los boyers. Delante, detalle que él insistió, confundiéndole un poco, y del que tenía evidencia a mano, pues ella había conocido a los boyers, pero no conocía a los plembles, sino por referencias. Y fue la gente con la que él estaba quien los había presentado. El incidente de la tormenta que, rugiendo con gran violencia a su alrededor, les obligó a refugiarse en una excavación, no tuvo lugar en el palacio de los Césares, sino en Pompeya, en cierta ocasión en que se encontraban allí con motivo de un importante hallazgo. Él aceptó sus correcciones, disfrutó con ellas, aunque ponían de manifiesto, tal como ella señaló, que en realidad no la recordaba lo más mínimo y sólo ramento el inconveniente de que, una vez aclarados los hechos, no parecía que quedara nada más de qué hablar. Pasearon juntos en silencio, ella desatendiendo sus tareas, porque como Marcher era tan perspicaz, ella no tenía una razón de peso para acompañarle, y ambos desatendiendo la casa a la espera sólo de la revelación de uno o dos recuerdos más. Después de todo, no les había llevado tanto tiempo poner sobre la mesa las calzas que, como una baraja, les correspondían jugar a cada uno. Lo único que sucedía era que la baraja estaba incompleta, que, naturalmente, el pasado, una vez invocado, invitado, estimulado, no podía darles más de lo que les había dado. Les había llevado a conocerse, ella con veinte años y él con veinticinco. Pero lo más extraño, parecían decirse, era que después de ocuparse de aquello, no hubiera hecho algo más en su favor. Se miraban como si entiendo la ocasión perdida. La que ahora tenían hubiera sido mucho mejor si aquella otra, ya lejana, en tierra extraña, no hubiera resultado tan estúpidamente escasa. Aparentemente, no habían compartido más de una docena de cositas en total, trivialidades juveniles, tonterías de los pocos años, estupideces de la inexperiencia, pequeños gérmenes en potencia, pero enterrados demasiado profundo, demasiado profundo. ¿Acaso no lo parecía? Para retoñar después de tantos años. Marshall se decía que debería haberle prestado algún servicio, haberla salvado de un bote a punto de zozobrar en la bahía, o por lo menos haber recuperado el bolso que un lazarote armado de estileto le hubiera robado del taxi en las calles de Nápoles. Habría sido estupendo que a él le hubieran llevado al hotel con fiebre y, estando allí, solo, ella hubiera venido a cuidarle, a escribirle cartas familiares y sacarle a pasear durante la convalescencia. De haber sido así, tendrían alguna que otra cosa en común que en la presente ocasión se echaba en falta. no obstante, la oportunidad se presentaba en cierto modo como algo demasiado bueno para que se malograra. así que durante unos minutos más se vieron reducidos a preguntarse un poco inútilmente por qué, si parecían tener un cierto número de conocidos comunes, habían tardado tanto en volverse a encontrar. No lo dijeron abiertamente, pero su progresiva demora en unirse a los demás era un modo de confesar que no deseaban que el encuentro fracasara. Las supuestas razones que daban para no haberse encontrado sólo demostraban lo poco que se conocían. De hecho, llegó un momento en que Márchez sintió una auténtica punzada de angustia. En vano pensar que, faltándoles tantas vivencias en común, fuera una vieja amiga, pero a pesar de ello también él percibió lo que le hubiera gustado que lo fuese. Tenía bastantes amigos nuevos, estaba rodeado de ellos, por ejemplo, en la otra casa y, como amistad reciente, posiblemente no le habría prestado ninguna atención. le habría encantado inventarse algo, hacerle creer que, en un principio, hubo entre ellos algún episodio romántico o crítico. Lo cierto es que exprimía su imaginación luchando contra el tiempo para encontrar algo que sirviera. Y se decía que, si no se le ocurría nada, este nuevo incidente terminaría sencilla y torpemente. Se separarían y ya no habría ninguna ni tercera oportunidad. lo habrían intentado sin éxito. Fue entonces, en aquel preciso momento, como después se dio cuenta, cuando, agotados todos los recursos, ella decidió hacerse cargo del caso y, de hecho, salvar la situación. Tan pronto como empezó a hablar, él notó que había estado ocultando conscientemente lo que ahora decía, esperando haberlo podido sorlayar. Una delicadeza que le conmovió enormemente cuando, minutos más tarde, fue capaz de valorarlo. En todo caso, lo que ella manifestó aligeró el ambiente y les proporcionó el eslabón. ¿El eslabón qué? Sin saber cómo, él se había ingeniado para perder de modo tan frívolo. Usted sabe que me dijo algo que no he olvidado jamás y que desde entonces me ha hecho pensar en usted repetidas veces. Fue aquel calurosísimo día en que fuimos a Sorrento, atravesando la bahía en busca de Brisa. Estoy aludiendo a lo que me dijo cuando regresábamos, mientras, sentados bajo el toldo del bote, disfrutábamos del aire fresco. ¿Lo ha olvidado? Lo había olvidado y estaba incluso más sorprendido que avergonzado. pero lo realmente importante fue advertir que no se trataba del recuerdo vulgar de una conversación amorosa. La vanidad femenina tiene una dilatada memoria, pero ella no le reclamaba un cumplido ni nedunciaba un error. De una mujer totalmente distinta podía haberse temido incluso la posible equivocación de alguna proposición tonta. Por eso, al tener que admitir que realmente lo había olvidado, tuvo mayor sensación de pérdida que de ganancia. Entonces percibió el interés del asunto al que ella se refería. Intentó pensar, pero me rindo. A pesar de todo, recuerdo el día en Sorrento. No estoy muy segura de que se acuerde, dijo Mary Bartram un momento después. Y tampoco estoy muy segura de desear que usted lo haga. Es espantoso devolver a una persona en un momento dado a lo que fue diez años atrás. Si usted lo ha superado, muchísimo mejor. Sonrió. Oh, sí, no lo ha superado usted. ¿Cómo iba a hacerlo yo? Preguntó él. ¿Quiere usted decir superado lo que yo misma era? Superado lo que yo fui, desde luego. Fui un asno, continuó Márcher. Pero ya que usted tiene su propia opinión, preferiría saber exactamente qué clase de asno fui en lugar de quedarme sin saber nada. Sin embargo, ella dudaba aún. Pero, ¿y si usted ha dejado por completo de ser así? Entonces lo podré soportar mucho mejor. Además, tal vez, no he dejado de serlo. Tal vez, aunque si no hubiera dejado de serlo, supongo que lo recordaría. Por supuesto, no es que yo asocie ni por lo más remoto mi impresión con el ofensivo nombre que usted ha utilizado. Si se me hubiera ocurrido que era un necio, explicó, el asunto del que ahora hablo no habría causado tan honda impresión. Fue algo sobre usted mismo. Esperó, como si él fuera a recordar. Pero como Márcher no dio señales de hacerlo al encontrar su mirada interrogante, ella decidió quemar las naves. ¿Ha sucedido ya? Fue entonces, mientras mantenía fija la mirada, cuando se le hizo la luz y la sangre le afluyó lentamente al rostro, que enrojeció al reconocer de qué se trataba. Trata de decirme que yo le conté, pero titubeó por miedo a que no fuera lo que estaba pensando, por miedo a delatarse. Era algo sobre usted que, naturalmente es imposible de olvidar si se le recuerda a usted. Por eso le pregunto si lo que me contó ha sucedido ya. Sonrió. Oh, entonces se dio cuenta, pero estaba atónito y se sentía incómodo. también era consciente de que su estado provocaba la compasión de su compañera como si la alusión hubiera sido un error. Sin embargo, no le llevó más de un momento advertir que se trataba más bien de una sorpresa que de un error. Por el contrario, pasaba la primera impresión y empezó a parecerle extrañamente delicioso que ella lo supiera. era la única persona en el mundo que lo sabía y lo había sabido durante todos aquellos años mientras que a él inexplicablemente se le había borrado el haber revelado de aquel modo su secreto. No era raro que en su reencuentro no hubiera sido en estos dos extraños. Me parece que sé a qué se refiere dijo al fin solo que curiosamente no había perdido la conciencia de haberle hecho partícipe hasta tal punto de mis confidencias. ¿Se debe quizá a que lo ha hecho también a otros muchos? No se lo he contado a nadie absolutamente a nadie desde entonces. Así que soy la única persona que lo sabe la única en el mundo. Bien contestó rápidamente yo no lo he contado jamás nunca jamás he repetido lo que usted me reveló sobre sí mismo. Sus ojos dejaban lugar a pocas dudas. Un instante después sus miradas se encontraron de tal forma que ya no le cupo ninguna duda. y nunca lo haré. Ella hablaba con gravedad casi excesiva lo que le hizo descartar una posible intención de burla. En cierto modo todo aquel asunto era un lujo nuevo para él y lo era desde el momento en que ella lo había asumido. si no adoptaba una actitud irónica quería decir que obviamente se solidarizaba y eso era precisamente lo que nadie había hecho en todo aquel largo tiempo. Se daba cuenta de que ahora hubiera sido incapaz de empezar a contárselo y sin embargo tal vez podía beneficiarse intensamente de la circunstancia de haberselo contado hacía tanto tiempo. Entonces por favor no lo haga. Estamos perfectamente así. Oh yo lo estoy si usted lo está a lo que añadió ¿todavía sigue sintiéndose igual? Le era imposible no darse cuenta de que tenía auténtico interés y todo le parecía como una forma de revelación. Se había creído espantosamente solo durante tanto tiempo y mira por dónde no estaba solo en absoluto. Aparentemente no lo había estado ni una hora desde aquellos momentos en el bote de Sorrento al mirarla le pareció ver que era ella la que había estado sola debido su torpe falta de fidelidad. El contarle lo que le había contado ¿no había sido acaso una forma de petición? Algo a lo que ella habría respondido con generosidad sin que él a falta de otro encuentro se lo hubiera agradecido siquiera con un recuerdo o una gratificación espiritual lo que le había pedido en un principio era simplemente que no se burlara de él. Admirablemente no lo había hecho durante diez años y ahora seguía sin hacerlo así que en recompensa le debía eterna gratitud únicamente debía averiguar qué imagen tenía de él. ¿Qué le conté exactamente? ¿De cómo se sentía? Bien, fue muy sencillo. Me dijo que desde muy temprana edad había tenido la profunda convicción de estar predestinado para algo excepcional e insólito seguramente prodigioso y terrible que tarde o temprano le sucedería que lo presentía en lo más hondo de su ser y estaba convencido de ello y que tal vez aquello le aplastaría. ¿Y a eso le llama usted muy sencillo? preguntó John Marcher. Ella reflexionó un momento. Tal vez fuera porque a medida que usted hablaba me parecía entenderlo. ¿Lo entendía de verdad? preguntó con vehemencia. Volvió a fijar en él su comprensiva mirada. ¿Sigue teniendo la misma convicción? Oh, exclamó débilmente. Había demasiado que decir. cualquier cosa que hubiera de ocurrir no ha sucedido todavía, concluyó ella claramente. Movió la cabeza con absoluto abandono. Aún no ha sucedido, únicamente que, como usted sabe, no se trata de algo que yo tenga que hacer que vaya a lograr en el mundo, algo por lo que me distinga o admite. No soy tan imbécil como para pensar eso. Sin duda sería mucho mejor si lo fuese. ¿Se trata de algo que vaya simplemente a padecer? Bueno, digamos algo que hay que esperar, algo con lo que debo encontrarme, afrontar y ver cómo de repente irrumpen mi vida, seguramente destruyendo toda conciencia ulterior, posiblemente aniquilándome. Por otro lado, puede que únicamente actúe transformándolo todo, atacando por completo la base de mi mundo y abandonándome a las consecuencias que puedan desencadenarse. Le escuchaba, pero el brillo de su mirada continuaba sin ser de burla. ¿No estará quizá describiendo tan solo la expectativa o, en todo caso, la sensación de peligro común a tanta gente de enamorarse? ¿No me pregunto eso en el pasado? dijo John Marches. No. Entonces no era tan abierta ni tan clara. Pero es lo que ahora se me ocurre. Claro que se le ocurre, dijo él pasado un momento. Claro, a mí también se me ocurre. Puede ser que naturalmente lo que me esté reservado sea tan solo eso. Lo único que creo es que haber sido casi, continuó, ya me hubiera enterado a estas alturas. ¿Lo dice usted porque ha estado enamorado? Y entonces como él lo hizo si no mirarla en silencio, continuó. ¿Ha estado enamorado y no ha significado tal cataclismo? ¿No ha resultado ser el gran acontecimiento? Ya ve, sigo aquí. No ha sido apabullante. Entonces no ha sido amor, dijo Mary. bueno, al menos pensé que lo era. Así lo consideré y lo he seguido considerando hasta ahora. Fue agradable, delicioso, triste, aclaró, pero fue extraordinario. No fue lo que mi gran acontecimiento ha de ser. ¿Desea usted algo completamente suyo, algo que nadie más conozca o haya conocido? No se trata de lo que yo desee, bien sabe Dios que no deseo nada. Se trata tan solo del temor que me obsesiona con el que vivo día a día. Lo dijo de forma tan lúcida y contundente que, obviamente, aquello se imponía por sí mismo. Si ella no hubiera estado interesada con anterioridad, se habría interesado entonces. ¿Es una sensación de violencia inminente? Evidentemente, también ahora le volvía a gustar hablar de ello. No tengo la impresión de que, cuando llegue, sea necesariamente violento. Pienso en ello como algo natural y, sobre todo, inconfundible. Simplemente pienso en ello como la cosa. La cosa en sí parecería algo natural. Entonces, ¿cómo va a resultar extraordinario? Marcher reflexionó. Para mí no lo será. ¿Así pues, para quién? Bueno, contestó sonriendo por fin. Digamos que para usted. Ah, entonces, ¿tengo que estar presente? pero, por supuesto que lo sabe, usted está presente. Ya veo, observó ella, pero me refiero en la catástrofe. por un momento, al llegar a este punto, la ligereza dio paso a la gravedad. Fue como si la prolongada mirada que intercambiaron les mantuviera juntos. Solo dependerá de usted de si quiere velar conmigo. ¿Tiene miedo? preguntó ella. No me abandone ahora, continuó él. ¿Tiene miedo? repitió. ¿Cree usted que estoy simplemente loco? Porfío en lugar de contestar. Le conmuevo tan solo como un lunático inofensivo. No, dijo Mary. Le comprendo, le creo. Quiere decir que siente como mi obsesión esa pobre cosa. ¿Puede relacionarse con alguna posible realidad? Con alguna posible realidad. Entonces, ¿velará usted conmigo? Dudó. Luego volvió formular su pregunta por tercera vez. ¿Tiene miedo? ¿Le dije en Nápoles que lo tenía? No, no me dijo nada de eso. Entonces, no lo sé. Y me gustaría saberlo, dijo John. Usted misma me dirá si cree que lo tengo. Ya lo descubrirá si vela conmigo. muy bien. Para entonces habían atravesado la habitación y antes de cruzar la puerta se detuvieron junto a ella como para dar por concluido su acuerdo. Velaré a su lado, dijo Mary. El hecho de que ella supiera, supiera y aún así no se burlaba ni le traicionara, había hecho surgir entre ellos en poco tiempo un vínculo perceptible de que fue pronunciándose cada vez más cuando a lo largo del año siguiente a su tarde en Guaterín se multiplicaron las oportunidades de estar juntos. El acontecimiento que auspició estas ocasiones fue la muerte de la anciana señora, su tía abuela, bajo cuyas alas había encontrado refugio a la muerte de su madre y quien, aunque sólo era la madre viuda del nuevo heredero de la propiedad, había logrado, gracias a una gran dignidad y a un fuerte carácter, no ceder la suprema posición dentro de la gran casa. La caída de este personaje llegó sólo con la muerte que, seguida de muchos cambios, marcó una diferencia en concreto para la joven en quien la experta atención de Marcher había reconocido desde el principio una subordinada con un orgullo capaz de sufrir, pero no de encolerizarse. Durante una temporada nada consiguió aliviarle tanto como pensar que la aflicción de Miss Bartram debía haberse suavizado mucho al encontrarse ahora en posición de montar su pisito en Londres. El dinero que hacía posible aquel lujo le había llegado a través del complicadísimo testamento de su tía y, cuando tras un cierto tiempo comenzó a desemarañarse todo aquel asunto, ella le comunicó que el feliz resultado estaba por fin a la vista. Él le había vuelto a ver después de aquel día. Por un lado, May había acompañado a la anciana a la ciudad en más de una ocasión y por otro. Él había vuelto a visitar a los amigos que tan oportunamente convertían a Watering en uno de los encantos de su propia hospitalidad. Estos amigos le habían llevado allí de nuevo y él había conseguido una vez más tener un discreto aparte con Miss Bartram. En Londres había logrado persuadirla para que dejara sola a su tía algún que otro ratito. En estas últimas ocasiones iban juntos a la National Gallery y el Museo de South Kingston, donde entre vívidas evocaciones conversaban largamente sobre Italia, sin tratar ahora como al principio, de recuperar el sabor de su juventud e inexperiencia. Lo recuperado, aquel primer día en Wateren había cumplido bien su objetivo. Sin duda les había dado bastante así, pues a juicio de John Marcher ya no estaban dando vueltas a la fuente de su arroyo, sino que sentían su bote impulsado con fuerza corriente abajo. Literalmente estaban a flote juntos. Para nuestro caballero aquello era evidente, como también lo era que el feliz motivo de aquella situación se debiera únicamente al tesoro enterrado que los de May Bartram sabía. Él había desenterrado con sus propias manos y sacado a la luz este pequeño tesoro, es decir, lo había puesto al alcance de la tenue claridad surgida de las discreciones e intimidades de ambos. El valioso objeto que él mismo enterró y de cuyo escondite se había olvidado extrañamente durante tanto tiempo. La maravillosa suerte de aquel renovado hallazgo le dejaba indiferente para cualquier otro asunto. Sin duda habría dedicado más tiempo al extraño accidente de su lapsus de memoria si no se hubiera sentido inclinado a entregarse a la dulzura y consuelo futuro que, según él lo tenía, el propio accidente había ayudado a mantener vivo. Jamás había entrado en sus planes el que alguien lo supiera, fundamentalmente porque no tenía intención de contárselo a nadie. habría sido imposible porque sólo hubiera servido de pasatiempo a una sociedad indiferente. Sin embargo, puesto que, aun a su pesar, un misterioso sino le había abierto la boca en la juventud, lo consideraría como una compensación y le sacaría el máximo provecho. que la persona adecuada lo supiera suavizaba la aspereza de su secreto incluso más de lo que su timidez le había permitido imaginar y May Batran era claramente la persona adecuada porque, bueno, porque lo era. El que ella lo supiera zanjaba sencillamente el asunto. Si no hubiera sido la persona adecuada él lo habría sabido con seguridad para entonces. Sin duda aquello era lo que en su situación le predisponía tal vez en exceso a verla como una simple confidente. Aceptando la luz que le ofrecía por el hecho y únicamente por eso del interés que ella mostraba en su caso por su compasión simpatía seriedad y por haber condescendido a no considerarle el más cómico de los cómicos. En resumen, consciente de que el valor que ella tenía para él residía precisamente en la sensación permanente de asombrosa protección que le ofrecía, no olvidaba que, a pesar de todo, ella tenía también su propia vida, que podían ocurrirle cosas, que la amistad también debían tenerse en cuenta. En relación con eso, le sucedió algo absolutamente extraordinario, algo simbolizado por una especie de travesía mental repentina y de un extremo al otro. Él se había creído sin que nadie lo supiera, la persona más abnegada del mundo, llevando su concentrada carga, su perpetua ansiedad siempre tan silenciosamente, manteniendo sus labios sellados, no dejando que los otros vilumbrasen aquello ni el efecto que producía en su vida, no pidiéndoles concesiones y, por su parte, haciendo todas las que le pedían. no había molestado nadie con la excentridad de tener que conocer a un hombre obsesionado, aunque había pasado por momentos en los que estuvo bastante tentado de hacerlo, como cuando oía la gente decir que se sentía desequilibrada. Si hubieran estado tan desequilibrados como él, él que no había tenido un momento de equilibrio en toda su vida, ¿sabrían lo que aquello significaba? Aún así, no era asunto suyo enseñárselo y les escuchaba con bastante cortesía. Por eso tenían tan buenos modales, aunque sin duda más bien fríos, razón por la que en un mundo avaricioso podía contemplarse a sí mismo como un ser decente, aunque en realidad tal vez un poco exaltado, generoso. En consecuencia, nuestra opinión es que valoraba esta cualidad de su carácter lo bastante como para calcular el peligro actual de permitir que se deteriorase y contra lo que prometió mantenerse firmemente en guardia. No obstante, estaba dispuesto a ser sólo un poco egoísta, pues con seguridad jamás se le había presentado una oportunidad de ser lo más atractiva que ésta. En una palabra, sólo un poco era justo aquello que Miss Bartram le permitiera entre un día y otro. Jamás la coaccionaría a lo más mínimo y tendría bien presente las líneas en las que debería reflejarse la consideración altísima que tenía de ella. Establecería con minucia los epígrafes bajo los que los asuntos, peticiones y peculiaridades se permitió darles la amplitud de aquel nombre. Deme y Bartram entrarían en sus futuras relaciones. Naturalmente, todo esto era una señal de que daba por sentado que habría una relación. No cabía hacer nada al respecto, simplemente existía. Había surgido con aquella primera pregunta desgarradora que ella le hizo bajo la luz otoñal allí en Waterend. La forma real que debiera haber adoptado, basándose en la pervivencia de la relación, era la del matrimonio. Pero lo malo era que aquello en lo que basaba hacía imposible el matrimonio. En resumen, no podía invitar a una mujer a que compartiera su situación de condena, temor y obsesión, y el resultado de aquello era precisamente lo que le preocupaba. Algo se ocultaba acechándole entre el ir y venir de los meses y los años como una bestia agazapada en la jungla. Poco importaba si la bestia agazapada estaba destinada a matarle o a morir. El punto decisivo era el inevitable salto de la criatura y la lección decisiva que iba a que extraer era que un hombre con sensibilidad no se hace acompañar por una dama a una cacería de tigres. Tal era la imagen bajo la que había acabado por representar su vida. No obstante, al principio, en las desperdigadas horas que pasaron juntos, no habiendo eludido a esa imagen, señal de que estaba generosamente dispuesto a demostrar que no esperaba ni en realidad le importaba estar siempre hablando de aquel tema. Ese rasgo aparente de que uno es como una joroba en la espalda. La diferencia que implicaba existía cada minuto del día, independientemente de que hablara o no de ello. Por supuesto, uno argumentaba como un jorobado porque, aunque no fuera por otra cosa, la cara del jorobado estaba siempre allí. Eso perduraba y ella le observaba, pero como, en general, se observa mejor en silencio, su vigilia adoptaría predominantemente esa forma. Al mismo tiempo y aún así, no quería ser solemne, creía que tendía a mostrarse demasiado solemne con los demás. Había que ser claro y natural, con la única persona que lo sabía aludir a ello más que dar impresión de evitarlo evitarlo más que dar impresión de hacerlo y, en cualquier caso, conservarlo fresco e incluso divertido antes que pedante y lúgubre. Consideraciones de aquella índole estaban sin duda en su mente cuando, por ejemplo, escribió abablemente a Miss Bartram que el gran acontecimiento, que durante tanto tiempo creyó en manos de los dioses, no era sino el incidente que tan cerca les tocaba de su adquisición de la casa en Londres. Aún así, fue la primera alusión que había vuelto a hacer, no habiendo necesitado nunca otra hasta la fecha. Pero cuando, tras informarle de cómo iban las cosas, les respondió que no estaba en absoluto satisfecha con que aquella trivialidad fuera el clímax de una expectativa tan especial, casi le obligó a preguntarse si no tendría ella incluso mayor concepto de su singularidad de que él tenía sobre sí mismo. De todos modos, a medida que pasaba el tiempo, estaba destinado a darse cuenta poco a poco de que ella observaba su vida tan constantemente, juzgándola y midiéndola, a la luz de lo que sabía que con el paso de los años, aquello llegó por fin a no mencionarse nunca entre ellos, salvo como su auténtica verdad. Esa había sido siempre la forma que él tenía de nombrarlo, pero ella se había plegado a esa forma tan discretamente que mirando atrás desde el final de una etapa, él sabía que no era perceptible el momento en que, como él diría, May había penetrado su circunstancia o cambiado su actitud de hermosa indulgencia por la más hermosa aún de creer en él. Siempre estaba dispuesto a acusarla de que lo consideraba el más inofensivo de los maníacos. Y a la larga, puesto que duró tanto tiempo, fue la descripción más sencilla de su amistad. Ella pensaba que a él le faltaba un tornillo, pero, a pesar de eso, le gustaba y, frente al resto del mundo, era prácticamente su amable y sabía guardarla. sin remuneración, pero bastante entretenida y a falta de otros vínculos más cercanos, ocupada sin descrédito, el resto del mundo le consideraba un excéntrico, pero ella, y nadie más que ella, sabía cómo y, ante todo, por qué era un excéntrico. y aquel conocimiento le permitía, por tanto, disponer el velo encubridor con los pliegues correctos. Ella aceptaba la animación que le ofrecía, puesto que, entre ellos, debía pasar por animación, como aceptaba todo lo demás, pero, ciertamente, ella, con su inequívoca sensibilidad, se daba perfecta cuenta de la exquisita percepción que, Marcher tenía del extremo al que había llegado a persuadirla. Ella, por lo menos, nunca se refería al secreto de su vida salvo como la auténtica verdad sobre usted y, en realidad, tenía un modo maravilloso de hacer que pareciera que, como tal, era también el secreto de su propia vida. Aquel era, en resumen, el modo como Marcher percibía constantemente que ella le asumía. En general, no podía llamarlo de otra manera. Él se tomaba en cuenta a sí mismo, pero ella, con exactitud, le tomaba en cuenta mucho más todavía, en cierto modo porque, con mejor perspectiva para ver el asunto, rastreaba su desgraciada perversión en etapas de su desarrollo que él difícilmente podía seguir. Él sabía cómo se sentía, pero, además, ella sabía también el aspecto que tenía al sentirlo. Sabía una de las cosas importantes que insidiosamente se abstenía de hacer, pero ella podía calcular la suma a la que ascendían, comprender cuánto podía haber hecho si su espíritu no hubiera tenido que soportar un peso tan abrumador y, en consecuencia, establecer cómo. A pesar de ser inteligente, no alcanzaba a entender ciertas cosas. Ella conocía sobre todo el secreto que encerraban las diferentes posturas que él adoptaba. En su pequeña oficina gubernamental en la administración de su patrimonio en el cuidado de su biblioteca de su jardín en el campo, con la gente de Londres, cuyas invitaciones aceptaba y devolvía, y el despego que se ocultaba tras ella y que convertía todo su comportamiento, todo lo que de algún modo podía llamarse comportamiento, en un acto de permanente disimulo. había acabado poniéndose una máscara pintada con el rictus social de la sonrisa, a través de cuyos orificios asomaba la expresión de una mirada que no casaba en absoluto con el resto de las facciones. El necio mundo, incluso después de tantos años, nunca había llegado a descubrirlo por completo. May Batran era la única que lo había hecho y, con un arte indescriptible, había logrado la faña de encontrarse al mismo tiempo, o tal vez sólo alternativamente con los ojos frente a ella y fundir su propia visión, como por encima del hombro, con los ojos que atisbaban por los orificios. Así, mientras envejecían juntos, vigilaba con él y dejó que la alianza que componían diera forma y color a su propia existencia. También bajo sus modales aprendió a instalarse el desapego y su comportamiento en el sentido social se convirtió en una falsa expresión de sí misma. Sólo había una expresión suya que hubiera podido ser verdadera en todo momento y que directamente no podía manifestar a nadie y menos que a nadie a John Marcher. Toda su actitud era una declaración virtual, pero para él, aquella percepción parecía estar destinada sólo a ocupar su lugar como una de las muchas cosas expedidas necesariamente de su conciencia. además, si como él, ella debía ofrecer sacrificios a la auténtica verdad de ambos, había que dar por sentado que la recompensa a tales sacrificios podía haber tenido para May un efecto más inmediato y natural. En esta etapa de Londres hubo largos periodos en los que, cuando estaban juntos, un extraño podría haberles escuchado sin juzgar al oído lo más mínimo por otra parte. La auténtica verdad podía igualmente emerger a la superficie en cualquier momento y entonces el oyente se hubiera preguntado en verdad ¿de qué estaban hablando? Desde un principio había resuelto que la sociedad era afortunadamente poco inteligente y el margen que esto les concedía se había convertido justificadamente en uno de sus lugares comunes. No obstante aún había momentos en que la situación volvía a ser casi nueva, generalmente bajo el efecto de alguna expresión que ella misma formulaba. Sin duda sus expresiones se repetían pero los intervalos eran amplios. lo que nos salva sabe es que respondemos por completo una apariencia muy común la del hombre y la mujer cuya amistad se ha convertido en un hábito tan cotidiano como para ser al fin indispensable. Este era por ejemplo uno de los comentarios que había tenido oportunidad de hacer con bastante frecuencia. aunque lo exponía de modo diferente según la ocasión. Lo que nos atañe en especial es el giro que ella dio a uno de ellos en el transcurso de una tarde en que Marcher había ido a verla con motivo de su cumpleaños. El aniversario había coincidido con un domingo de una temporada de niebla densa y ambiente general sombrío. Pero John le había traído su acostumbrada ofrenda porque la conocía ya desde hacía tiempo suficiente como para haberse establecido entre ellos cientos de pequeños hábitos. El regalo que le hacía en su cumpleaños era un modo de aprobarse a sí mismo que no se había asumido en el más absoluto egoísmo. En su mayor parte sólo se trataba de pequeñas bagatelas pero dentro de su estilo siempre era algo fino y sistemáticamente tenía cuidado de pagar por ello más de lo que pensaba que se podía permitir. Al menos nuestro hábito le pone a salvo. ¿No se da cuenta? Porque después de todo para la gente común le hace indistinguible de los demás hombres. ¿Cuál es el distintivo más arraigado de los hombres en general? Pues la capacidad de pasar un tiempo ilimitado con mujeres insulsas. No diría que lo pasan sin aburrirse pero no les importa. Es decir, no cambian por ello bruscamente de actitud. Lo que resulta lo mismo. yo soy su mujer insulsa, una parte del pan cotidiano por el que rezan la iglesia. Eso borra sus huellas mejor que ninguna otra cosa. ¿Y qué borra las suyas? preguntó Marcher, a quien su insulsa mujer podía casi siempre divertir hasta aquel punto. Desde luego me doy cuenta de lo que quiere decir con lo de salvarme de alguna forma frente a los demás. Me he dado cuenta desde el principio pero ¿qué le salva a usted? Sabe muy bien que pienso en ello a menudo. Daba la impresión de que a veces también ella lo pensaba pero de muy distinta manera. ¿Quiere decir en lo que respecta a la gente? Bueno, realmente se ha implicado tanto en mi vida como una especie de consecuencia de haberme implicado yo en la suya. Quiero decir que siento una gran estima por usted y le estoy inmensamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí. A veces me pregunto si es totalmente justo. Quiero decir si es justo haberla involucrado así y si me permite decir lo interesado. Me siento como si no le hubiera quedado realmente tiempo para hacer nada más. Para nada más que estar interesada preguntó oh y qué otra cosa podría desear hacer si he estado velando con usted tal como acordamos hace mucho tiempo la vigilia es siempre absorbente en sí misma. desde luego dijo John Marshall si no hubiera tenido esa curiosidad pero no se le ocurre a veces a medida que pasa el tiempo que su curiosidad no está siendo visiblemente recompensada May Batran hizo una pausa por casualidad me lo pregunta porque siente que la suya no lo ha sido quiero decir por tener que esperar tanto tiempo comprendió muy bien lo que ella quería decir a que suceda la cosa que nunca sucede a que salte la bestia no mi actitud respecto a eso no ha cambiado no es un asunto en el que pueda elegir o decidir un cambio no se trata de algo que pueda ser alterado está en manos de los dioses y uno está sujeto a sus propias reglas así es como está en cuanto a la forma que tomen esas reglas y el modo en que actúen es asunto de ellas sí contestó Miss Bartram claro que el propio destino se cumple claro que no ha dejado de cumplirse a su propio modo y manera sólo que sabe en su caso el modo y la manera de cumplirse deberían haber sido algo bueno tan excepcional y podríamos decir tan exclusivamente personal que al oír esto algo le obligó a mirarla con con desconfianza dice que debería haber sido como si en su corazón hubiera empezado a dudar oh protestó ella vagamente como si creyera continuó que nada sucederá ya May movió la cabeza lentamente pero permaneció insondable está muy lejos de lo que pienso él continuó mirándola qué es lo que pasa entonces bien respondió tras otra pausa lo que me pasa sencillamente es que estoy más segura que nunca de mi curiosidad como usted la llama será recompensada con creces ahora estaban francamente serios él se había levantado de su asiento y una vez más daba vueltas por el saloncito en el que año tras año sacaba a relucir su inevitable tópico en el que como él hubiera dicho había saboreado una íntima armonía en cada sugerencia donde cada objeto le resultaba tan familiar como los de su propia casa y las mismísimas alfombras estaban tan estadas por su vacilante caminar como las mesas de las viejas contadurías lo están por generaciones de codos de contables las generaciones de sus inestables estados de ánimo habían trabajado allí y aquel lugar era la historia escrita de toda su vida adulta bajo la impresión de lo que su amiga acababa de decir se sintió por algún motivo más consciente de estas cosas por lo que tras una pausa volvió a detenerse frente a ella es posible que haya llegado a tener miedo preguntó miedo al oírla repetir la palabra marcher pensó que su pregunta había alterado ligeramente el color del rostro de may así que temeroso de haber dado de lleno alguna verdad explicó muy amablemente como recordará eso fue lo que me preguntó hace tanto tiempo aquel día en water end oh sí y usted me dijo que no sabía que tendría que verlo yo misma hemos hablado poco de eso desde entonces a pesar del tiempo transcurrido precisamente intervino marcher como si efectivamente fuera un asunto demasiado delicado para tratarlo con libertad como si presionados por ello pudiéramos descubrir que tengo miedo porque entonces dijo tal vez no sabríamos qué hacer ¿verdad? de momento no contesto esa pregunta hubo días en los que pensé que tenía miedo únicamente que por supuesto ha habido días en los que hemos pensado casi de todo añadió de todo o marcher gimió suavemente con un jadeo medio extinguido frente al rostro más descubierto entonces de lo que había estado durante mucho tiempo de la fantasía que siempre les acompañaba y que en incontables ocasiones tenían la mirada un destello feroz como si fueran los propios ojos de la bestia y acostumbrado a ellos como lo estaba aún podían arrancarle el tributo de un suspiro que emergía de las profundidades de su ser todo lo que habían pensado al principio y al final rodaba a su alrededor el pasado parecía haberse reducido a una mera especulación estéril en realidad le parecía que aquello era lo que colmaba el lugar la simplificación de todo excepto del estado de alerta solamente quedaba eso colgando en el vacío que lo rodeaba incluso su miedo inicial se habría sido miedo se había perdido en el desierto no obstante me figuro que ya ve que ahora no tengo miedo continuó lo que veo es que como yo lo percibía ha logrado algo casi sin precedentes en su modo de acostumbrarse al peligro al vivir tanto tiempo y tan íntimamente con él ha dejado de sentir como tal sabe que está ahí pero es indiferente e incluso ha dejado de silbar en la oscuridad como hacía antes teniendo en cuenta de qué peligro se trata May Bartram concluyó yo diría que no creo que su actitud pueda superarse es heroica John Marcher esbozó una tenue sonrisa por supuesto puede llamarlo así soy entonces un hombre valiente reflexionó eso es lo que iba a demostrarme sin embargo continuó preguntándose pero acaso el hombre valiente no sabe lo que teme y lo que no teme yo no lo sé no logro enfocarlo no puedo nombrarlo sólo sé que estoy expuesto sí pero expuesto como lo diría directa e íntimamente de eso estoy totalmente segura tan segura como para dar y estar convencida en lo que podríamos llamar el final de nuestra vigilia de que no tengo miedo no tiene miedo pero no es el final de nuestra vigilia es decir no es el final de la suya aún le queda todo por ver dijo entonces porque a usted no preguntó durante todo el día había tenido la sensación y aún la tenía de que le ocultaba algo como esta había sido la primera impresión marcó una especie de hito el caso fue aún más manifiesto al no contestar ella inmediatamente su pregunta lo que a su vez le dio pie para continuar usted sabe algo que yo no sé entonces su voz para hacerla de un hombre valeroso tembló ligeramente sabe lo que va a suceder el silencio y la expresión del rostro de May que eran casi una confesión le afianzaron en su ideal lo sabe y teme decírmelo es tan malo que teme que lo descubra todo eso podría ser cierto porque a ella le parecía como si de improviso él hubiera atravesado una línea misteriosa que ya secretamente hubiera trazado a su alrededor aún así May no debería después de todo haberse despreocupado y la culminación real de aquello era que de todos modos él tampoco debería hacerlo jamás lo averiguara sin embargo tal como he dicho todo iba a marcar un hito se revelaba en cómo repetidamente incluso tras largos intervalos otras cosas que sucedieron entre ellos mostraban en relación a aquel momento un carácter de recuerdo y consecuencia su efecto inmediato había sido obviamente el de aligerar la insistencia casi el de provocar una reacción como si el asunto que compartían hubiera caído por su propio peso y como si además por aquel motivo Marcher hubiera recibido una de sus ocasionales advertencias contra el egoísmo sentía que en general había mantenido alerta muy decentemente su conciencia sobre la importancia de no ser egoísta y era verdad que nunca había pecado en esa dirección sin intentar casi de inmediato inclinar la balanza al otro lado si la temporada lo permitía reparaba con frecuencia su falta inventando a su amiga acompañarle a la ópera y así a menudo sucedía que para demostrarle que no deseaba que nutriría de a su alma con un solo tipo de alimento él la llevaba allí a la ópera una docena de noches al mes solía ocurrir incluso que al acompañarla de vuelta a casa en tales ocasiones entrara con ella a terminar la velada como él decía y para conseguir su propósito aún mejor se sentara a la frugal pero siempre esmerada cena que aguardaba para su deleite conseguía su propio propósito pensaba no insistiéndole constantemente sobre sí mismo lo conseguía por ejemplo en los momentos en los que estando el piano a mano y ambos familiarizados con él repetían juntos fragmentos de la ópera que acababan de escuchar sin embargo fue casualmente en una de esas ocasiones cuando le recordó que no había respondido a cierta pregunta formulada en la conversación que tuvieron en su último cumpleaños qué es lo que le salva a usted quería decir que le salvaba a ella de aparecer como una variante del tipo humano común si prácticamente él había escapado a los comentarios según ella haciendo lo que la mayoría de los hombres hacen en lo fundamental encontrar respuesta a la vida componiendo algún tipo de alianza con una mujer del mismo tipo que ellos cómo había escapado May y cómo podía haber fracasado su alianza tal como era y suponiendo que fuera más o menos evidente para los demás en evitar que seguramente la gente hablara de ella nunca dije que nuestra alianza no haya sido la causa de que hablaran de mí contestó May ah bueno entonces no se ha salvado para mí no ha sido un problema si usted ha tenido su mujer yo he tenido mi hombre dijo y quiere decir que eso la deja indemne o siempre parecía que había tanto por decir no sé por qué no debería dejarme tan indemne como le deja usted humanamente qué es lo que estamos hablando ya veo contestó marcher humanamente sin duda prueba que vive con una finalidad es decir no sólo para mí mi secreto May sonrió no pretendo que pruebe exactamente que no vivo para usted lo que está en la tela de juicio es mi intimidad con usted río al darse cuenta de lo que quería decir sí pero puesto que como dice yo soy sólo un tipo normal en relación a lo que la gente entiende usted no es más que otro tipo corriente no me ayuda a pasar por un hombre con volote más por tanto si lo soy si la entiendo usted usted no está comprometida es así tras otro momento de vacilación habló con suficiente claridad eso es lo único que me preocupa es ayudarle a pasar por un hombre como cualquier otro puso la máxima atención en agradecer el comentario con generosidad qué amable y maravillosa es usted conmigo cómo podré recompensarla hizo su última grave pausa como si contemplara varias alternativas pero eligió continuando siendo como es se sumergieron en aquel continuar siendo como él era y realmente duró tanto tiempo que llegó inevitablemente el día de un nuevo sondeo de sus profundidades era como si estas profundidades salvadas constantemente por una estructura lo bastante firme a pesar de su ligereza y su ocasional oscilación en el aire en cierto modo vertiginosa invitaran de vez en cuando para tranquilizar los nervios a lanzar la plomada y medir el abismo además había que señalar una diferencia definitiva debido a que durante todo aquel tiempo ella no parecía sentir la necesidad de rebatir la acusación que él había formulado justo antes de terminar una de las más intensas de sus últimas discusiones de guardar una idea que no se atrevía a expresar él había tenido entonces la sensación de que ella sabía algo y que era malo demasiado malo para contárselo cuando habló de ello como de algo tan ostensiblemente malo que temía que él llegara a descubrirlo su respuesta había sido demasiado ambigua para que el asunto quedara así y no obstante para la especial sensibilidad de Marcher demasiado temible para volver a tocarlo daba vueltas a su alrededor a una distancia que se estrechaba y ensanchaba alternativamente y que sin embargo no estaba influida por la conciencia que él tenía de que después de todo no había nada que ella pudiera conocer mejor que él ella no tenía ninguna fuente de conocimiento que él no tuviera igualmente salvo que por supuesto podía tener una receptividad más acusada eso era lo que las mujeres tenían respecto a lo que le interesaba podían percibir cosas en lo que se refería a los demás que ellos a menudo no habrían podido percibir por sí mismos su receptividad sensibilidad e imaginación eran conductores y reveladores y lo maravilloso de May radicaba especialmente en que se hubiera entregado de aquel modo a su caso sentía en esos días lo que por extraño que parezca no había sentido con anterioridad el terror creciente de perderla en alguna catástrofe una catástrofe que sin embargo no sería en absoluto la catástrofe en parte debido a que casi de repente ella había empezado a parecerle más útil que nunca hasta entonces y en parte debido a un atisbo de incertidumbre respecto a su salud coincidente en igualmente nuevo era característico del mismo desapego que hasta aquel momento había cultivado con tanto éxito y del que toda nuestra descripción es una referencia era característico que sus complicaciones tal como se presentaban no le hubieran parecido nunca como en esta crisis concentrarse a su alrededor hasta el punto incluso de preguntarse si en verdad no estaría por casualidad al alcance de la vista o el oído en contacto o al alcance de la mano dentro de la inmediata jurisdicción de la cosa que aguardaba cuando llegó el día que había de llegar en que su amiga le confesó su temor de una grave enfermedad de la sangre sintió de algún modo la sombra de un cambio y el escalofrío de un sobresalto inmediatamente comenzó a imaginar adversidades y desastres y sobre todo a pensar en el peligro que ella corría como una amenaza directa de privación personal para sí mismo esto desde luego le proporcionó una de esas parciales recuperaciones del equilibrio que tan agradables resultaban ponía de manifiesto que lo primero que aún tenía en su mente era el daño que ella podía sufrir ¿qué pasaría si ella muriese? antes de saber antes de ver hubiera sido brutal hacerle esta pregunta en los primeros estadios de su enfermedad pero a él la pregunta se le había formulado de inmediato con ansiedad y la posibilidad de que aquello sucediera antes de resolver el enigma era lo que más sentía además si May sabía a consecuencia de haber tenido alguna ¿cómo podría llamarlo? iluminación mística irresistible esto no me gozaría en absoluto sino que lo empeoraría puesto que la adopción inicial por parte de ella de su propia curiosidad había llegado casi a convertirse en el fundamento de su vida había estado viviendo para ver lo que había de ser visto y sería cruel que tuviera que rendirse antes de que la visión se consumara estas reflexiones como digo reavivaron su generosidad sin embargo aunque le era posible hacerlas a medida que pasaba el tiempo se encontraba cada vez más desconcertado el tiempo se deslizaba para él como un flujo extraño y constante y lo más singular de aquella singularidad era que independientemente de la amenaza de un gran problema le proporcionaba casi la única sorpresa cierta de que el curso de su vida si es que se le podía llamar curso le había ofrecido hasta entonces ella se quedaba en casa como lo había hecho nunca estaba obligado a salir si quería verla ahora no podía reunirse con él en ningún lugar aunque apenas quedara un rincón de su amado y viejo Londres en el que en distintas ocasiones del pasado no se hubiera reunido con él y la encontraba siempre sentada junto al fuego en la silla honda y antigua de la que cada vez le costaba más levantarse un día tras una ausencia más dilatada de lo habitual se había sorprendido de encontrarla súbitamente mucho mayor de lo que siempre había pensado que era más tarde reconoció que lo súbito había sido su percepción le había sorprendido súbitamente parecía mayor porque inevitablemente después de tantos años era mayor o casi lo que por supuesto era válido aún en mayor medida para su compañero si ella era mayor o casi John Marshall lo era con toda seguridad y sin embargo fue la revelación en ella y no en sí mismo lo que le hizo ver claramente la verdad aquí empezaron sus sorpresas y una vez que empezaron se multiplicaron llegaron en torrente fue como si del modo más extraño del mundo hubieran estado todas ocultas sembradas en un apretado haz para el atardecer de la vida la hora en lo que para la mayoría de la gente lo inesperado se ha extinguido una de las sorpresas puede haberse descubierto porque así lo había hecho preguntándose realmente si el gran accidente no sería otra cosa que estar condenado a ver como esta encantadora mujer esta admirable amiga llegaba a su fin nunca la había calificado tan francamente como al verse mentalmente confrontado con semejante posibilidad a pesar de lo cual apenas le cabía duda de que como respuesta a su largo enigma la mera destrucción de uno de los más hermosos adributos de su circunstancia sería una abyecta decepción en relación a su actitud mental anterior representaría el derrumbamiento de su dignidad bajo cuya sombra su existencia sólo podría convertirse en el más grotesco de los fracasos había estado lejos de considerarla un fracaso a pesar del largo tiempo que había esperado la aparición de lo que iba a convertirla en éxito había esperado otra cosa bien distinta no algo como aquello sin embargo el aliento de su buena fe se ahogaba al advertir cuánto tiempo había esperado o por lo menos cuánto tiempo había esperado su amiga de todos modos el que pudiera recordársela como alguien que había esperado en vano le afectaba intensamente y aún más porque en un principio él no había hecho sino recrearse con la idea ésta se fue haciendo más grave a medida que las condiciones de salud de su amiga se agravaban y el estado mental que le producía que él mismo acabó por observar como si se tratara de una definitiva deformidad física podía considerarse otra de sus sorpresas esta última fue seguida de otra más la conciencia realmente pasmosa de una pregunta que habría permitido que tomarse cuerpo si se hubiese atrevido ¿qué significa todo? es decir ¿qué significaba ella y su vana espera y su probable muerte y la insondable admonición de todo ello a no ser que en este momento de la vida fuera simple y abrumadoramente demasiado tarde ya? en ninguna fase de su peculiar estado de conciencia había admitido nunca el susurro de tal censura jamás hasta en estos últimos meses había sido tan infiel a su convicción como para no sostener que lo que le esperaba tenía su tiempo tanto si a él le parecía que lo tenía como si no la certeza de que por fin por fin prácticamente no lo tenía o que si lo tenía era en una cantidad ínfima llegó a ser muy pronto y a medida que le iban pasando las cosas una realidad con la que su vieja obsesión tuvo que contar y la apariencia progresivamente confirmada de que a la gran incertidumbre que proyectaba la larga sombra en la que había vivido no le quedaba ningún margen en el que afirmarse puesto que debió haberse enfrentado a su destino en el tiempo también su destino debió haber actuado en el tiempo y mientras despertaba la sensación de no ser ya joven que era exactamente la sensación de ser viejo y a la vez del mismo modo a la sensación de ser débil despertó además a otro asunto todo estaba unido él y la gran incertidumbre estaban lejos a la misma ley indivisible cuando por consiguiente las posibilidades mismas habían envejecido cuando el secreto de los dioses había languidecido tal vez incluso se había evaporado aquello y sólo aquello era el fracaso no hubiera sido fracaso estar arruinado deshonrado puesto en la picota o ahorcado el fracaso era no ser nada y así en el oscuro valle en el que desembocaba el imprevisto giro de su camino había tomado se sentía no poco inseguro caminando a tientas no le impartaba qué golpe espantoso podía guardarle con qué ignominia con qué monstruosidad pudiera aún asociarle puesto que después de todo no era tan anciano como para no poder sufrir si tan sólo fuera decentemente proporcionar a la postura mantenida durante toda su vida ante la presencia presentida no le quedaba sino un deseo no haber sido estafado fue entonces una tarde en que la primavera del año era joven y nueva cuando ella se enfrentó a su manera a la más sincera revelación de estas inquietudes había ido tarde a visitarla pero la noche no había caído y May apareció ante él a la luz fresca y clara de los atardeceres de abril que a menudo nos afectan con una tristeza más intensa que las horas más grises del otoño la semana la semana había sido cálida se suponía que la primavera había comenzado pronto y May se sentaba por primera vez aquel año frente a la chimenea apagada un hecho que para la sensibilidad de Marger confería al escenario de que ella formaba parte un aspecto sereno y definitivo un aire como si supiera en su orden inmaculado y su austera alegría sin sentido que no volvería a ver nunca otro fuego su propio aspecto no hubiera sabido decir por qué intensificaba su sensación casi tan blanca como la cera con señales y marcas en el rostro tan finas y numerosas como si hubieran sido grabadas con una aguja con suaves y blancos ropajes realzados por un chal verde cuyo tono delicado había sido consagrado por los años era la imagen de una esfinge serena y exquisita aunque impenetrable y cuya cabeza o tal vez toda su persona hubiera sido recubierta con polvo de plata era una esfinge no obstante con sus pétalos blancos y el follaje verde podía haber sido también un lirio pero un lirio artificial maravillosamente imitado y mantenido constantemente sin polvo ni mancha aunque no exento de una suave languidez y un laberinto de imperceptibles arrugas bajo una campana de cristal la perfección la perfección en el cuidado de la casa de gran pulimento y detalle reinaba siempre en sus habitaciones pero ahora en especial a Marshall le parecía como si todo en ellas hubiera sido envuelto doblado y guardado de forma que ella pudiera sentarse con las manos enlazadas sin nada más que hacer tal como la veía estaba al margen de aquello su trabajo había terminado se comunicaba con él como a través de un golfo o desde un islote de descanso al que ya había llegado y eso le hacía sentirse extrañamente abandonado sería o quizás no lo fuera que por haber pasado tanto tiempo velando con él la respuesta a su pregunta hubiera flotado ante su vista y asumido un nombre de modo que su tarea había concluido realmente había llegado a acusarla de esto cuando muchos meses atrás le había dicho que incluso entonces le estaba ocultando algo que ella sabía era un tema sobre el que no se había aventurado a insistir desde aquel momento temiendo vagamente que si lo hacía podían crearse diferencias e incluso desavenencias entre ellos en resumen en los últimos tiempos se sentía más irritable que nunca en todos aquellos años y resultaba extraño que su irratibilidad hubiera guardado hasta el momento que había empezado a dudar y que se hubiera contenido tanto tiempo cuando estaba seguro tenía la impresión de que algo caería sobre su cabeza si decía la palabra incorrecta algo que de esta forma al menos pondría fin a su ansiedad pero no quería proferir la palabra incorrecta eso haría que todo fuera horrible deseaba deseaba que el conocimiento del que carecía descendiera sobre él como si dejara caer por su propio y majestuoso peso si era ella quien iba a abandonarle con toda seguridad se despediría por ese motivo no volvió a preguntarle directamente lo que sabía pero también por la misma razón abordando el asunto desde otro ángulo le dijo en el curso de su visita que considera que es lo peor que puede sucederme en esta etapa de mi vida se lo había preguntado bastante a menudo en el pasado con el curioso e irregular ritmo de sus vehemencias y suspicacias habían intercambiado opiniones sobre ello y después habían visto como aquellas ideas se desvanecían por intervalos de frialdad como figuras dibujadas en la arena del mar había sido siempre característico de su conversación que las alusiones más antiguas que se hacían no requerían sino un pequeño rechazo y reacción para que volvieran a surgir pareciendo nuevas en aquel momento por eso ahora ella podía enfrentarse a su pregunta con bastante paciencia y frescura oh sí lo he pensado repetidas veces pero desde el comienzo siempre me pareció imposible decidirme he pensado en cosas terribles ante entre las que era difícil elegir y lo mismo debe haberle pasado a usted por supuesto ahora me parece que apenas he hecho otra cosa tengo la sensación de haber pasado mi vida sin pensar en nada salvo en cosas espantosas muchas de ellas se las he mencionado en diversas ocasiones pero hubo otras que no pude mencionar eran demasiado demasiado espantosas demasiado algunas eran demasiado espantosas ella ella le miró durante un momento y al mirarla marcher se enfrentó a la sensación ilógica de que sus ojos contemplados en toda su claridad eran aún tan hermosos como lo habían sido en su juventud aunque aquella hermosura tuviera un extraño y frío destello un destello que de algún modo era parte del efecto o tal vez más bien parte de la causa de la dulzura pálida y rigurosa de la estación y la hora y sin embargo dijo por fin hay horrores que hemos nombrado el ver una figura como ella en un cuadro como aquel hablar de horrores acentuaba la extrañeza pero pasados unos minutos iba a hacer algo todavía más extraño aunque él no adquiriera plena conciencia de ello sino más tarde y los indicios de aquella acción flotaban ya en el aire uno de los indicios relacionados con aquello era que sus ojos tuvieran de nuevo el temblor vehemente de su plenitud no obstante tenía que admitir lo que ella había dicho oh sí hubo veces que fuimos muy lejos se daba cuenta de que hablaba como si todo hubiera terminado bueno ojalá fuera así y para él la consumación dependía claramente cada vez más de su compañera ahora sin embargo ella sonreía suavemente oh sí muy lejos resultaba singularmente irónico quiere decir que está dispuesta a ir más lejos todavía mientras continuaba mirándole May resultaba frágil anciana y encantadora y sin embargo era como si hubiese perdido el hilo de verdad considera que fuimos tan lejos pero yo creía que era precisamente eso lo que estaba haciendo hincapié en que habíamos mirado de frente la mayoría de las cosas incluyéndonos a nosotros todavía sonreía pero tiene mucha razón hemos vivido juntos enormes fantasías a menudo grandes miedos pero no hemos expresado alguno de ellos entonces aún no nos hemos enfrentado lo peor creo que yo podría enfrentarlo si supiera de qué cree que se trata siento explicó como si hubiera perdido la capacidad de concebir tales cosas se preguntaba si su aspecto resultaba tan confuso como sus palabras se me ha agotado entonces ¿por qué supone que la mía no? preguntó porque me ha dado señales de lo contrario no se trata de que usted conciba imagine compare ahora no se trata de elegir por fin lo soltó usted sabe algo que yo no sé ya me lo dejó entrever antes en aquel momento se dio cuenta de que sus últimas palabras le habían afectado considerablemente pero habló con firmeza yo no lo he dejado entrever nada querido el nego con la cabeza no puede ocultarlo oh oh murmuró May sobre lo que no podía ocultar era casi un gemido ahogado lo admito hace meses cuando le hablé de ello como de algo que temía que yo descubriese me respondió que yo no podía descubrirlo que no lo haría y no pretendo haberlo descubierto pero por lo tanto pensaba en algo y ahora veo que debía ser que todavía es en la posibilidad que entre todas las posibilidades se le ha confirmado como la peor por esta razón recurro a usted continuó ahora solo temo la ignorancia el conocimiento no me asusta y como durante unos instantes ella no decía nada continuó lo que me hace estar seguro es que veo en su cara y siento aquí en este aire y en estas paredes que usted ha salido de esto lo ha conseguido ha vivido su experiencia me abandona mi destino maile escuchaba inmóvil y blanca en su silla como si de hecho tuviera que tomar una decisión de manera que todo su porte era una confesión virtual aunque aún mantenía una mínima delicada y profunda rigidez una rendición imperfecta sería lo peor dijo por fin quiero decir la cosa que no he hecho jamás aquello le acalló unos instantes más monstruoso que todas las monstruosidades que hemos nombrado más monstruoso o acaso no es eso lo que expresa con suficiente claridad al llamarlo lo peor preguntó marcher reflexionó ciertamente si se refiere como yo a algo que incluye toda la pérdida y la vergüenza que acabe imaginar así sería si sucediera dijo mai pero recuerde que sólo estamos hablando de lo que a mí me parece eso es lo que usted cree contestó marcher para mí es suficiente siento que su creencia es acertada por tanto si teniéndola no me la esclarece es que me abandona no no repitió aún estoy con usted no lo ve como si como si quisiera hacerse lo más gráfico se levantó de la silla un movimiento que raravera hacía por él entonces y se mostró completamente ataviada y apacible en toda su hermosura y delgadez no no le he abandonado aquella era realmente una garantía generosa en lo que tenía de esfuerzo contra la debilidad y si el resultado del impulso no hubiera sido felizmente admirable le hubiera conmovido más dolorosa que placentemente pero el frío encanto de sus ojos se había extendido mientras revoloteaba ante él a toda su persona como si recobrara la juventud durante un momento no podía compadecerla por eso sólo podía aceptarla como se mostraba como alguien todavía capaz de ayudarle al mismo tiempo era como si la luz pudiera apagarse en cualquier instante por lo que debía aprovechar la situación al máximo ante él pasaban con intensidad las tres o cuatro cosas que más deseaba saber pero la pregunta que descendió a sus labios por su propio peso incluía realmente a las demás entonces dígame si voy a sufrir conscientemente ella negó rápidamente con la cabeza nunca aquello confirmó la autoridad que él le atribuía y le produjo un efecto extraordinario bien y que puede haber mejor a eso le llama lo peor cree que no hay nada mejor preguntó ella parecía querer decir algo tan especial que él volvió a quedarse absolutamente perplejo aunque con indicios de una expectativa de alivio por qué no si no se sabe después cuando sus miradas se encontraron en silencio a propósito de esta pregunta los indicios se intensificaron y el rostro de May le reveló algo que venía prodigiosamente en su ayuda al comprenderlo el rubor le subió de repente hasta la frente y se quedó sin aliento a sentir la fuerza de una percepción con la que todo encajaba en aquel momento el sonido de su respiración entrecortada llenaba el aire después empezó articular ya veo si no sufro sin embargo había duda en la mirada de ella ¿qué es lo que ve? pues lo que quiere decir lo que siempre he querido decir ella volvió a negar con la cabeza lo que quiero decir no es lo que siempre he querido decir es diferente es algo nuevo dudó un momento algo nuevo no es lo que piensa veo lo que está pensando su pronóstico tomó aliento tal vez la rectificación que ella hacía fuese errónea ¿no será que soy un burro? preguntó ante el desfallecimiento y la inflexibilidad ¿no habrá sido todo un equivocador? ¿una equivocación? una equivocación repitió compasivamente se dio cuenta de que aquella posibilidad le resultaba monstruosa y si ella le garantizaba la inmunidad contra el dolor no sería por tanto lo que a ella se refería ¿no? no manifestó no es nada de eso no se ha equivocado aún así no podía evitar preguntarse si al sentirse presionada no hablaría solo para salvarle le parecía que si su historia resultaba ser una trivialidad total estaría absolutamente perdido me está diciendo que es verdad que para que no me dé cuenta de que he sido un idiota más grande de lo que puedo soportar al enterarme ¿no he vivido con una fantasía estéril en lo más fatu espejismo? ¿no he esperado solo para ver cómo la puerta se cierra ante mi rostro? ella negó de nuevo con la cabeza sea como sea el caso esa no es la verdad cualquiera que sea la realidad es una realidad la puerta no está cerrada la puerta está abierta dijo Mai ¿entonces va a suceder algo? ella hizo otra pausa con sus fríos y dulces ojos siempre fijos en él nunca es demasiado tarde con paso deslizante había acortado la distancia que le separaba y se quedó de pie junto a él a su lado un momento como llena todavía de lo inexpresado su movimiento podía estar motivado por querer dar un énfasis sutil a lo que al mismo tiempo dudaba y se atrevía a decir él había permanecido de pie junto a la chimenea apagada y escasamente adornada con un relojito francés antiguo perfecto a dos figuritas rosadas de tres estén como único como único mobiliario la mano de May se aferraba al estante mientras le mantenía a la espera se aferraba buscando apoyo y estímulo sin embargo sólo le mantuvo a la espera es decir él solamente esperaba de pronto de su movimiento y actitud se desprendía de manera hermosa y vívida para él que ya tenía algo más que darle su cara devastada resplandecía delicadamente con aquello que se entelleaba en su expresión casi como el blanco satinado de la plata May tenía razón incontestablemente porque lo que veía en su rostro era la verdad y era extraño que de manera inconsecuente mientras aún estaba en el aire la conversación que presentaba aquella verdad como algo espantoso ella parecía ofrecerla como excesivamente suave completamente perplejo aquello le dejó boquiabierto de gratitud por su revelación continuaron en silencio durante unos minutos más ella con el rostro radiante junto a él apremiándolo con un contacto imponderable y marcher con una mirada colmada de afecto pero también de expectación al final sin embargo lo que él había esperado no se manifestó en su lugar sucedió otra cosa que en un principio pareció consistir tan solo en que ella cerrara simplemente entre los ojos pero en aquel mismo instante se dejó llevar por un lento y tenue estremecimiento y aunque él permaneció mirándola fijamente en realidad la miraba con intensidad May se volvió y alcanzó su silla fue el final de lo que ella se había propuesto pero aquello lo dejó pensando únicamente en eso bueno no me dice usted al pasar había tocado una campana junto a la chimenea y se había hundido en la silla extraordinariamente pálida me temo que estoy demasiado enferma demasiado enferma como para decírmelo el miedo que pudiera morir sin mostrarle la luz se le impuso violentamente y a punto estuvo de expresarlo se contuvo a tiempo de formular la pregunta pero ella contestó como si hubiera oído las palabras ¿no lo sabe ahora? ¿ahora? hablaba como si en aquel momento hubiera surgido algo que supusiera una diferencia pero la sirvienta obedeciendo con prontitud a la llamada de la campanilla estaba ya con ellos yo no sé nada más tarde se diría que tal vez había hablado con abominable impaciencia al revelar con tal impaciencia que absolutamente desconcertado se lavaba las manos de todo aquel asunto o dijo may tiene dolores preguntó mientras la sirvienta iba hacia ella no dijo may su sirvienta que la rodeaba con un brazo como para llevarla a su habitación fijó en él una mirada suplicante que contradecía la respuesta de may sin embargo a pesar de esto él volvió a mostrarse desconcertado qué había sucedido entonces ella se había vuelto a poner en pie con ayuda de su compañera y marcher advirtiendo que se imponía la retirada recogió torpemente el sombrero y los guantes y alcanzó la puerta aún esperaba su respuesta lo que tenía que suceder dijo volvió al día siguiente pero may no estaba en condiciones de recibirle y como era literalmente la primera vez que esto ocurría en el largo intervalo de su amistad regresó vencido y lastimado casi enfadado o por lo menos sintiendo que semejante ruptura de sus hábitos era realmente el principio del fin y deambuló solo con unos pensamientos especialmente con uno que sentía imposible de reprimir se moría y él iba a perderla se moría y su muerte ponía fin a su propia vida se detuvo en el parque porque había cruzado y contempló fijamente la insistente duda que surgía ante él lejos de ella la duda acuciaba de nuevo en su presencia él había creído pero al sentir su soledad se entregó por completo a la explicación que por estar más a mano le producía una calidez más triste y un tormento menos frío le había engañado para salvarle le había despachado con algo en lo que él pudiera apoyarse después de todo ¿qué podía ser lo que había de sucederle si no precisamente eso que había empezado a suceder? su agonía su muerte y la soledad consiguiente aquello era lo que había imaginado como la bestia en la jungla aquello era lo que había estado en manos de los dioses se lo había oído decir cuando se marchaba porque ¿qué diablos? si no habría querido decir no era algo de categoría monstruosa ni un destino excepcional y distinguido ni un golpe de suerte de los que abruman e inmortalizan tenía únicamente la marca de los destinos anodinos pero en el momento el pobre marcher pensaba que tenía suficiente con un destino anodino colmaría sus necesidades e incluso como consumación de su infinita espera doblegaría su orgullo y lo aceptaría se sentó en un banco a la luz del crepúsculo no había sido un imbécil como ella dijo algo había sucedido lo cierto es que antes de levantarse había tenido la impresión de que el hecho final encajaba con el largo camino que había tenido que recorrer para alcanzarlo al compartir su incertidumbre y al entregarse por completo ofreciendo su vida hasta agotarla ella le había acompañado en cada paso del camino él había vivido gracias a su ayuda y dejarla atrás sería una forma atroz y espantosa de perderla ¿qué podía ser más abrumador que esto? pues iba a saberlo en el transcurso de la semana porque aunque ella le mantuvo a distancia un cierto tiempo y le dejó inquieto y desdichado durante una serie de días en cada uno de los cuales preguntó por ella solo para tener que volver a marcharse terminó por poner fin a sus tribulaciones recibiéndole donde siempre le habría recibido sin embargo ella había sido expuesta no sin cierto riesgo en presencia de tantas de las cosas que consciente y vanamente eran la mitad del pasado que había compartido y de poco servía por parte de ella la bondad del mero deseo demasiado visible de refrenar la obsesión y poner fin a la larga angustia que él padecía eso era claramente lo que ella deseaba hacer algo más para quedarse tranquila mientras aún pudiera tenderle la mano él estaba tan afectado por el estado en el que ella se encontraba que una vez sentado junto a su silla sus últimas palabras del encuentro anterior le demostraba que quería dejar su asunto en orden no estoy segura de que me entendiera no tiene que esperar nada más ha sucedido oh de qué forma la miro de verdad de verdad aquello que usted dijo que tenía que ocurrir aquello que empezamos a esperar en nuestra juventud cara a cara con ella volvió a creerla era una declaración a la que resignadamente poco tenía que oponer quiere decir que ha ocurrido como un suceso seguro y definido con nombre y fecha seguro y definido no sé el nombre pero sí una fecha concreta de nuevo volvió a encontrarse perdido pero es que llegó a la oscuridad llegó y pasó de largo maí mostraba una sonrisa vaga y extraña pero si no he sido consciente de ello y no me ha rozado en no haber sido consciente de ello y al decir aquello pareció titubear un segundo el que no haya sido consciente de ello es lo extraño dentro de lo extraño es lo inexplicable de lo inexplicable hablaba casi con la morbidez de un niño enfermo pero ahora por fin con la perfecta exactitud de una simila evidentemente sabía lo que sabía y a él le producía el efecto de algo que armonizaba con su elevada índole con la ley que le había gobernado era la verdadera voz de la ley como si la ley hubiera hablado por sus propios labios le ha rozado continuó diciendo ha cumplido su función le ha hecho completamente suyo tan completamente suyo sin yo enterarme tan completamente suyo sin enterarse usted al inclinarse Mai apoyó la mano en el brazo del sillón y entonces sonriendo como siempre vagamente ella colocó la suya sobre la de él es suficiente con que yo lo sepa oh exclamó atropelladamente como ella lo había hecho tantas veces últimamente lo que dije hace mucho tiempo es verdad ahora nunca lo sabrá y me parece que debería alegrarse ya le ha sucedido dijo Mai pero que me ha sucedido ciertamente lo que estaba destinado la prueba de su ley ha actuado estoy contentísima agregó entonces con valentía de haber podido ver lo que no es él continuaba mirándola fijamente con la sensación de que todo a ello estaba fuera de su alcance y de que ella también lo estaba le hubiera desafiado impacientemente para que continuara de no haber considerado un abuso de su debilidad a ser otra cosa que no fuera recibir con devoción lo que le ofrecía recibirlo tan calladamente como una revelación si él hablaba era debido al augurio de soledad que le esperaba si está contenta por lo que no es quiere decir que podía haber sido peor ella dirigió su mirada a otra parte miró fijamente adelante y tras un momento dijo bien usted conoce nuestros miedos es entonces algo que nunca hemos temido preguntó al oír esto ella se volvió lentamente hacia él es que alguna vez soñamos con todos nuestros sueños que estaríamos sentado hablando de ello así él trató de pensar por un momento si lo habían hecho pero era como si sus innumerables sueños estuvieran disueltos en una niebla fría y tensa en la que el pensamiento se perdía podría haber sucedido que no pudiéramos hablar bien May hacía por él todo lo que podía no lo mire desde ese ángulo estamos ya sabe en el ángulo opuesto dijo me parece respondió el pobre Marcher que para mí todos los ángulos son iguales sin embargo en aquel momento mientras ella movía la cabeza suavemente corrigiéndole dijo tal vez nos fuese posible cruzar en donde estamos no estamos aquí dijo con débil énfasis y de que nos sirve fue el sincero comentario de su amigo nos sirve de lo que puede nos sirve el hecho de que no esté aquí ha pasado ha quedado atrás dijo May Bartram antes pero su voz desfalleció él se había levantado para no cansarla pero era difícil combatir su ángelo después de todo ella no le había dicho nada excepto que su luz había palidecido algo que ya sabía sin que se lo dijera antes repitió desconcertado antes ya sabe era algo siempre por lo que lo mantenía presente oh no me importa lo que llega ahora además me parece que preferiría que estuviese presente como usted dice más que ausente con su ausencia añadió Marcher oh mi ausencia y sus pálidas manos le restaron importancia con la ausencia de todo tenía la espantosa sensación de estar allí ante ella por última vez en su vida si se puede dar por buena o una mera sensación la sensación de caer en un vacío insondable esto gravitaba sobre él con un peso que apenas podía soportar y era este peso el que aparentemente extraía aún lo que quedaba de él de protesta articulable le creo pero no puedo aparentar que entiendo nada ha terminado para mí nada ha terminado hasta que yo mismo termine lo cual ruego a mi estrella sea lo más pronto posible dígame añadió aunque no haya apurado mi copa hasta las heces como usted sostiene ¿cómo es posible que aquello que no he sentido jamás sea entre todas las cosas lo que estaba destinado a sentir? se enfrentó a él quizá menos directamente pero se le enfrentó impasible usted da por sentado sus sentimientos debía padecer su destino eso no significa necesariamente conocerlo ¿y cómo es posible? ¿cómo tal conocimiento no es sino sufrimiento? levantó la mirada hacia él en silencio no no lo entiende sufro dijo John Marcher no lo haga no lo haga repitió May lo dijo en un tono tan especial a pesar de su debilidad que él la miró fijamente un momento la miró tan fijamente como si una luz hasta entonces oculta hubiera brillado tenuemente ante sus ojos la oscuridad se cernió de nuevo a su alrededor pero el destello ya se había convertido para él en una idea ¿por qué no tengo derecho a...? no quiera saber lo que no necesita le insistió compasivamente no lo necesita porque no debemos ¿no debemos? si tan solo pudiera saber lo que ella quería decir no es demasiado ¿demasiado? siguió preguntando con un desconcierto que repentinamente desapareció un momento después sus palabras si algo significaban le afectaban a luz de esto la luz también de su rostro demacrado como si significaran todo y la sensación de lo que el conocimiento había sido para ella cayó sobre él como un torrente que desembocó en una pregunta ¿entonces es de eso de lo que se está muriendo? ella tan solo lo miró sería al principio como para ver de esta forma hasta donde comprendía a él y algo debió ver o temer que la movió a compasión seguiría viviendo para ti si pudiera cerró los ojos un momento como si recogida en sí misma estuviera intentándolo por última vez pero no puedo seguiría viviendo para ti si pudiera pero no puedo dijo al abrirlos de nuevo para despedirse desde luego no podía como se puso de manifiesto muy pronto y de forma harto rigurosa y después de esto no volvió a tener una imagen suya que no fuera oscuridad y muerte se habían separado para siempre con aquella extraña charla el acceso a su lecho de dolor guardado estrictamente le fue casi totalmente prohibido además ahora frente a médicos enfermeras y los dos o tres parientes atraídos sin duda por los presuntos bienes que ella tenía que dejar sentía que pocos derechos como se dice en estos casos podía excrimir y que extraño podía resultar incluso que la intimidad habida entre ellos no le otorgara algunos más el más estúpido de los primos lejanos tenía más que él a pesar de que ella no hubiese significado nada en la vida de aquella persona en la suya ella había sido primordial entre lo primordial porque ¿qué otra cosa era haber sido tan indispensable? indeciblemente extraños eran los derroteros de la existencia y desconcertante para él la anomalía de su falta como él sentía de derechos reconocibles una mujer podía haber sido supongamos todo para él y aún así aquello no le presentaba ante los demás como una relación que parecieran obligados a reconocer si esto había sucedido en las últimas semanas aún sucedió más pronunciadamente con ocasión de las últimas exequias en el gran cementerio gris de Londres en honor de lo que había sido mortal de lo que había sido precioso en su amiga la concurrencia en torno a la tumba no fue numerosa pero él se vio tratado como si apenas tuviera más relación con aquello que le hubieran podido tener otros miles de personas en resumen desde este momento se vio enfrentado al hecho de que el interés que Mike Button se había tomado por él iba a beneficiarle extraordinariamente poco no hubiera podido decir con exactitud lo que esperaba pero estaba seguro de que no había esperado tener que abordar esta doble privación no sólo le faltaba el interés de su amiga sino que parecía sentirse privado por razones que no podía entender de la distinción dignidad y decoro aunque no fuera más del hombre manifiestamente afligido era como si a los ojos de la sociedad no hubiera estado manifiestamente afligido como si faltara algún signo o prueba de ello o como si a pesar de todo ese carácter no pudiera ser confirmado nunca ni su deficiencia subsanada jamás a medida que las semanas pasaban hubo momentos en que le hubiera gustado por medio de un acto casi agresivo pronunciarse sobre la intimidad de su pérdida para que al ser cuestionada pudiera dejar constancia de su réplica para alivio de su espíritu no obstante los momentos del más impotente exasperación se sucedieron rápidamente momentos en los que al considerar estas cosas con la conciencia tranquila pero sin perspectiva de futuro se encontró preguntándose si no debiera haber empezado por así decirlo mucho antes se encontró en realidad preguntándose muchas cosas y esta última especulación vino acompañada de otras después de todo ¿qué hubiera podido hacer él mientras ella vivía sin que ambos por expresarlo de alguna forma quedaran en evidencia? No hubiera podido revelar que ella estaba vigilándole porque se hubiera sido hacer pública la superstición sobre la bestia eso era lo que ahora mantenía cerrada su boca ahora que la jungla había sido batida hasta quedar arrasada y la bestia se había escapullido parecía demasiado tonto y demasiado insípido la diferencia para él en este punto concreto la extinción de su vida del elemento de incertidumbre era tal que de hecho le sorprendía apenas hubiera podido decir a qué parecía el efecto que causaba el cese abrupto la prohibición tajante tal vez de la música más que de ninguna otra cosa en un lugar donde todo estaba dispuesto y habituado a la sonoridad y a la atención si de todos modos se le hubiera ocurrido levantar el velo de su propia imagen en algún momento del pasado después de todo qué otra cosa había hecho sino levantarlo para ella o levantarlo así ahora y hablar a la gente sin restricciones de la jungla desbrozada y hacerles la de confidencia de que ahora la sentía como un lugar seguro hubiera sido no sólo verles escuchar un cuento de comadres sino realmente oírselos contar a sí mismo lo que en verdad sucedió al poco tiempo fue que el pobre Marcher avanzaba con dificultad por sus pasos arrasados donde la vida no bullía donde ninguna respiración era audible donde ningún ojo maligno parecía centellear desde una posible madriguera como si buscara vagamente a la bestia y aún más como si la echara de menos deambulaba por una existencia que de forma extraña se había hecho más espaciosa y deteniéndose a intervalos en lugares donde la maleza de la vida le parecía más tupida se preguntaba con ansiedad inquiría secreta y dolorosamente si habría estado al acecho aquí o allí hubiera saltado de todos modos lo que por lo menos estaba íntegro era su fe en la verdad de la certidumbre de que se le había ofrecido el cambio de sus viejas sensaciones a esta otra nueva era absoluto y definitivo lo que estaba destinado a suceder había sucedido tan absoluta y definitivamente que se sentía tan poco capaz de ver con miedo su futuro como de concebir esperanzas carente en suma de cualquier interrogante sobre lo que pudiera sucederle tendría que vivir exclusivamente con la otra interrogante la de su pasado sin identificar la de haber tenido que ver su suerte impenetrablemente esbozada y enmascarada el tormento de esa visión se convirtió entonces en su ocupación tal vez no hubiera accedido a seguir viviendo a no ser por la posibilidad de resolver el acertijo ella su amiga le había dicho que no tratara de averiguar le había prohibido hasta donde le fuera posible saber y en cierto modo había negado en él la capacidad de aprender obviamente demasiadas cosas como para privarle de descanso no era que deseara argumentaba con imparcialidad que lo que le había sucedido volviera a sucederle de nuevo era únicamente que como anticlímax no debería haberle sorprendido tan profundamente dormido como para no ser capaz de recobrar con un esfuerzo mental el elemento perdido de su conciencia en ciertos momentos se declaraba a sí mismo que lo recobraría o terminaría con la conciencia para siempre convirtió esta idea en su único tema en definitiva la convirtió en una pasión como ninguna otra en comparación parecía no haberle afectado nunca el elemento perdido de su conciencia llegó a ser para él como un niño extraviado o cautivo para un padre desesperado lo buscaba por todas partes incansablemente como si llamara a las puertas o consultara con la policía este fue el estado de ánimo con el que inevitablemente se dispuso a viajar emprendió un viaje que duraría tanto como pudiera alargarlo ante él danzaba la idea de que puesto que el otro lado del globo no tendría menos que contarle era probable que le ofreciera más posibilidades de su gerencia antes de abandonar Londres sin embargo peregrinó a la tumba de May se dirigió allí a través de las interminables avenidas de la tétrica necrópolis suburbana la buscó entre la multitud de tumbas y aunque no había ido más que para renovar el acto de despedida cuando al fin estuvo de pie frente a ella se encontró seducido por remotas fuerzas durante una hora permaneció allí de pie incapaz de moverse e incapaz de penetrar la oscuridad de la muerte con los ojos clavados en el nombre y la fecha grabados en la piedra golpeando su frente contra el secreto que guardaban tomando aliento como si esperase que por piedad alguna sensación surgiera de las lápidas sin embargo se arrodilló en vano sobre las lápidas guardaban lo que ocultaban y si el rostro de la tumba llegó a ser un rostro para él fue porque los dos nombres de su amiga eran como un par de ojos que no le reconocían le dirigió una última y larga mirada pero ni la más tenue luz apuntaba después de esto estuvo fuera un año visitó lo más reconocido de Asia consumiéndose en parajes de interés romántico de suprema santidad pero en todo lugar se le hacía presente que para un hombre que había conocido lo que él había conocido el mundo era vulgar e insignificante el estado mental en el que había vivido durante tantos años resplandecía para él al reverberar como una luz que embellecía y purificaba comparado con aquella luz el brillo del este resultaba chillón vulgar y débil la terrible verdad era que había perdido junto a los demás la capacidad de ser distinto las cosas que veía no podían ser sino comunes puesto que quien las miraba se había convertido en un ser común ahora era simplemente uno de ellos estaba en el polvo sin una excusa que marcara la diferencia y había momentos en los que frente a los templos de los dioses y a los sepulcros de los reyes su espíritu recurría asociando su nobleza a la de May a la lápida anónima de aquel barrio de Londres aquello se había convertido para él y más intensamente con el tiempo y la distancia en el único testigo de su pasada gloria era todo lo que quedaba como prueba o esplendor y aún así cuando lo pensaba la pasada gloria de los faraones no significaba nada para él en consecuencia no hay que extrañarse de que volviera allí al día siguiente de su regreso esta vez se sintió arrastrado tan irresistiblemente como en la ocasión anterior con cierta esperanza debida sin duda al efecto de los muchos meses transcurridos había sobrevivido su pesar a ese cambio de sentimientos y al vagar por la tierra había vagado podría decirse del borde al centro de su desierto se había acomodado a su seguridad y aceptado su inevitable extinción se imaginaba a sí mismo en cierto aspecto con la apariencia de esos viejecitos que recordaba haber visto de los que por enjutos y marchitos que ahora apareciesen se contaba que en sus tiempos se habían batido en veinte duelos o que habían sido armados por diez princesas ellos habían sido asombrosos para los demás mientras que él sólo era asombroso para sí mismo lo que sin embargo fue exactamente el motivo de su prisa por renombrar el asombro volviendo por decirlo de algún modo a su propia presencia aquello había acelerado sus pasos e impedido su demora si su visita fue inmediata era porque había estado separado demasiado tiempo de la única parte de sí mismo que ahora valoraba en consecuencia no es falso decir que alcanzó su meta con un cierto júbilo y de nuevo se quedó allí de pie con una cierta seguridad la criatura la criatura bajo la tierra conocía su rara experiencia de modo que extrañamente ahora el lugar perdió para él su mera vacuidad de expresión le recibía con benignidad no con burla como antes le mostraba le mostraba el aire de consciente bienvenida que encontramos después de la ausencia en las cosas que nos han pertenecido estrechamente y que parecen confesarse a sí mismas esa relación la parcela de tierra la lápida esculpida las flores cuidadas le conmovían como si le pertenecieran de manera que se sentía en aquel instante como un terrateniente satisfecho pasando revista a una propiedad cualquier cosa que hubiera sucedido bueno había sucedido esta vez no había vuelto con la vanidad de aquella pregunta su antigua preocupación ¿qué? 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 ahora prácticamente desaparecida no obstante no volvería nunca más a separarse de aquel modo de ese lugar volvería todos los meses porque aunque su ayuda no le sirviera de otra cosa al menos podría llevar alta la cabeza así aquello se convirtió para él del modo más extraño en un recurso positivo llevó a cabo su idea de visitas periódicas que por fin llegaron a ocupar un lugar entre sus costumbres todo esto llegó a significar que por extraño que parezca en su mundo tan simplificado ahora este jardín de la muerte le ofrecía a los pocos metros cuadrados de tierra sobre la que aún podía a lo sumo vivir era como si no siendo nada para nadie en ninguna parte nada incluso para sí mismo aquí lo fuera todo y si no lo era para una multitud de testigos o incluso para ningún testigo excepto John Marcher en tal caso lo sería por el evidente derecho de la inscripción que podía escudriñar como una página abierta la página abierta era la tumba de su amiga y allí estaban los hechos del pasado la verdad de su vida allí estaban las remotas extensiones en las que podía perderse de vez en cuando se perdía con tal efecto que parecía vagar por los años pasados del brazo de un compañero que resultaba ser de forma extraordinaria su yo más joven y lo que era aún más extraordinario vagaba dando vueltas y más vueltas alrededor de una tercera presencia que no vagaba sino que estaba inmóvil quieta cuyos ojos giraban con su rotación sin dejar de seguirle un momento y cuyo foco era por así decirlo su punto de orientación en resumen determinó vivir alimentándose únicamente de la sensación de haber vivido una vez y dependiendo de ella no sólo como sustento sino como identidad aquello a su manera le bastó durante meses y así transcurrió el año sin duda que el sentimiento le hubiera sostenido más tiempo a no ser por un accidente trivial en apariencia que le conmovió en una dirección bastante distinta con una fuerza superior a cualquiera de sus impresiones de Egipto o la India fue la más pura de las casualidades por un pelo como más tarde sintió aunque iba a vivir para creer que si la luz no le hubiera llegado de esa manera peculiar le habría llegado de otro modo iba a vivir para creerlo dijo aunque no iba a vivir puedo decirlo de manera no menos definitiva para hacer mucho más de todos modos le concedemos el beneficio de la convicción abriéndose paso hasta él de que al final cualquier cosa que hubiera pasado o dejado de pasar él habría alcanzado la luz por sí mismo el incidente de un día de otoño había encendido la mecha al reguero de pólvora que su sufrimiento había tendido hacía tiempo con la luz ante él supo que incluso en estos últimos tiempos su dolor tan solo se había calmado estaba extrañamente adormecido pero palpitaba con el contacto comenzó a sangrar y el contacto en este caso fue el rostro de un semejante este rostro una tarde gris cuando las hojas se agolpaban en los callejones miró al de marcher en el cementerio con una expresión como el filo de una espada es decir lo sintió tan profundo dentro de él que se encogió ante la firme estocada la persona que le asaltaba tan silenciosa era una figura que había visto al llegar a su propio destino absorto junto a una tumba a poca distancia de él una tumba reciente en apariencia de modo que la emoción del visitante era seguramente tan nueva como aquella en su sinceridad esto solo le impedía a marcher observarle con más detenimiento aunque durante el tiempo que permaneció allí y no dejó de ser vagamente consciente de su vecino un hombre de mediana edad aparentemente de luto cuya espalda agobiada estaba constantemente presente entre los grupos de monumentos la teoría de marcher de que había elementos a cuyo contacto él revivía había experimentado en esta ocasión puede asegurarse una confirmación apreciable aunque inescrutable el día de otoño le resultaba espantoso como ninguno se lo había parecido últimamente y se apoyaba con una pesadez desconocida para él hasta entonces en la baja lápida de piedra que llevaba inscrito el nombre de May Bartram se apoyaba sin fuerzas para moverse como si algún resorte en él fruto de algún encantamiento se hubiera roto de repente para siempre si en aquel momento hubiera podido hacer lo que quería simplemente se habría estirado sobre la piedra dispuesta a acogerle considerándolo un lugar preparado para recibir su último sueño ¿con qué fin? en este mundo tenía que mantenerse ahora despierto miraba fijamente ante sí preguntándose esto y fue entonces puesto que uno de los paseos del cementerio discurría junto a él cuando recibió el impacto de aquel rostro su vecino junto a otra tumba se había retirado como lo hubiera hecho él mismo para entonces de haber tenido fuerzas para moverse y avanzaba ahora por el sendero de camino hacia una de las verjas se iba acercando y como caminaba lentamente y aún porque había una especie de hambre en su mirada los dos hombres se encontraron frente a frente durante unos momentos marcher lo reconoció en el acto como un ser profundamente afligido una percepción tan penetrante que nada más existía en aquella imagen ni su vestimenta ni su edad ni su presumible carácter o clase social nada existía salvo la profunda devastación que mostraba en sus facciones la mostraba eso era lo importante y pasar ante marcher se vio sacudido por un impulso que era o bien una señal de simpatía o más posiblemente un desafío frente a otro dolor podía haberse dado cuenta de la presencia de nuestro amigo podría ser que en cierto momento anterior hubiera visto en él la serena costumbre de aquella escena con la que el estado de sus propias sensaciones tan escasamente armonizaba y podía por eso haberse sentido provocado por una especie de evidente discrepancia en cualquier caso marcher era consciente de que en primer lugar la imagen de mal herida pasión presentada en él era también consciente de que algo profanaba el aire y en segundo lugar de que agitado asustado sobresaltado él estaba un momento después siguiendo aquella imagen con los ojos mientras se iba con envidia lo más extraordinario que le había ocurrido aunque le había dado ese nombre también a otros asuntos sucedió tras aquella inmediata y vaga mirada como consecuencia de esta impresión el extraño pasó pero el fulgor en carne viva de su dolor permaneció forzando nuestro hombre a preguntarse compadecido qué agravio qué herida expresaba qué lesión incurable qué había tenido aquel hombre para que su pérdida le hiciera sangrar así y no obstante seguir viviendo algo y en esto le alcanzó con una punzada de dolor que él John Marcher no había tenido y la prueba de ello era precisamente el árido final de Mancher ninguna pasión le había tocado jamás pues aquello era lo que la pasión significaba había sobrevivido y divagado languidecido pero ¿dónde estaba su profunda devastación? Lo más extraordinario de que estamos hablando fue la repentina embestida de la respuesta a esta pregunta la escena que sus ojos acababan de contemplar señalaba como con letras de fuego algo que él insensatamente había pasado completamente por alto y lo que había pasado por alto convirtió aquellas cosas en un reguero de pólvora e hizo que se grabaran en él como una angustia de latidos interiores había visto fuera de su propia vida no ha aprendido desde dentro el modo en que se llora una mujer cuando se la ha amado por sí misma tal era la fuerza de su convicción sobre el significado del rostro del extraño que aún llameaba para él como una antorcha humeante el conocimiento no le había llegado de mano de la experiencia le había rozado empujado tumbado con la desconsideración de la casualidad con la insolencia de un accidente sin embargo ahora que la iluminación había comenzado desplandecía en su apogeo y lo que en ese momento estaba allí mirando con asombro era la profunda vacuidad de su vida miraba con asombro tomaba aliento con dolor se revolvía desalentado y al revolverse vio ante sí escrita en caracteres más definidos que nunca la página abierta de su historia el hombre en la lápida le golpeó como lo había hecho el encuentro con su vecino y lo que le manifestó en pleno rostro fue que ella era lo que había pasado por alto este era el terrible pensamiento la respuesta a todo el pasado la visión cuya espantosa claridad le dejó helado como la piedra que tenía a sus pies todo se demoronaba al mismo tiempo se revelaba se explicaba le abatía y dejaba sobre todo estupefacto ante la ceguera que había abrigado el destino para él que había sido destinado se había cumplido con creces había bebido la copa hasta las heces había sido el hombre de su tiempo a quien no le iba a suceder nada en el mundo era ese el extraño golpe ese era su castigo así lo veía podía decirse con un terror apagado mientras las piezas iban encajando ella lo había visto mientras que él no veía nada y si ella le ayudaba en estos momentos a ver la verdad era la verdad vivida y monstruosa que había esperado todo aquel tiempo y la propia espera había sido su suerte en un momento dado la compañera de su vigilia lo había percibido y le había ofrecido entonces la posibilidad de burlar su destino pero uno no puede burlar su destino y el día que ella le dijo que el suyo había llegado no hizo sino quedarse mirando fija y estúpidamente la liberación que ella le ofrecía la liberación hubiera sido amarla entonces entonces hubiera vivido ella había vivido ¿quién podría decir ahora con qué pasión porque le había amado por sí mismo mientras que él nunca había pensado en ella oh con qué espanto lo veía ahora sino en la frialdad de su egoísmo y con la vista puesta en su utilidad las palabras de ella volvían a resonar para él y la cadena se tensaba y tensaba ciertamente la bestia había acechado y en su momento la bestia había atacado había atacado en aquel frío crepúsculo de abril cuando pálida enferma debilitada pero toda hermosura y tal vez incluso entonces recuperable se había levantado del sillón para estar frente a él y dejar que probablemente adivinara había atacado en el momento que él no adivinó había atacado cuando desesperanzada se alejó de él y la señal cuando él se marchó de la casa ya había caído donde tenía que caer había justificado su miedo y cumplido su destino había fracasado con la máxima exactitud en todo lo que tenía que fracasar y al recordar que ella le había rogado que no tratara de saber un gemido sacudió a sus labios este horror de despertar esto era el conocimiento un conocimiento bajo cuyo aliento las mismísimas lágrimas parecían herarse en sus ojos no obstante a través de ellas trataba de asegurarlo y retenerlo lo mantenía allí frente a sí para de esta forma poder sentir el dolor aquello al menos aunque tardío y amargo conservaba algo del sabor de la vida pero de repente la amargura le enfermó y fue como si de una manera espantosa viera en la verdad en la crueldad de su propia imagen lo que había sido dispuesto y cumplido vio la jungla de su vida y vio la bestia acechante después mientras miraba la percibió como una conmoción en el aire alzarse enorme y repugnante para dar el salto que le destrozaría los ojos de marches se oscurecieron la bestia estaba cerca ahí en su alucinación volviendo volviéndose instintivamente para esquivarla se arrojó de bruces sobre la tumba fin